... Muy buenas tardes amables televidentes, en el día de hoy tenemos un tema de mucho interés porque vamos a hablar sobre el contenido de los recibos de Expo y cómo leerlo, cómo asimilar ese contenido y evitar a veces que por desconocimiento estamos yendo a las empresas o estamos valorando mal los informes que en los recibos tenemos. Para eso hemos invitado al doctor James Sánchez, que es abogado de la Universidad de Pamplona y es en este momento el asesor jurídico de Expo en el área comercial. Sin más preámbulos, muy buenas tardes doctor James. Buenas tardes señor Iván Cabrales. Pues de todas maneras agradecerle la oportunidad de interactuar con la comunidad ocañera de parte del señor gerente Gabriel Álvarez Duarte y miembros de la Junta Directiva pues se hace importante socializar la facturación que emite la empresa esto con el fin de aclarar dudas constantes que la comunidad presenta en la empresa. Bueno, doctor James, vamos a comenzar por identificar qué contenido tiene el recibo el recibo que llega de la empresa de servicios públicos de ocaña que tiene, en primer lugar nosotros vemos que hay una información del usuario hay tres datos ahí uno, entiendo es el nombre del usuario o el propietario del inmueble una de las dos cosas que debemos aclarar qué debe ir ahí, si es el nombre del usuario en sí o el nombre del propietario del inmueble tiene una dirección y tiene un número siguiente nos puede explicar esa parte del recibo señor Iván, en cuanto al nombre del usuario es importante aclarar que la ley 142 dice que puede ser usuario, el propietario o un suscriptor el que solicita el servicio para el inmueble luego la dirección del inmueble este lo tenemos como referencia para que los muchachos encargados de tomar la lectura del medidor del predio puedan ubicarse, exactamente el código que ustedes ven que empieza por el número 01 es el código de rutas bien sabemos que son varios barrios a los que le prestamos el servicio entonces los señores que toman la lectura se identifican con ese con ese número largo bueno, listo pero quisiera que le aclaro un poquito sobre la dirección hay barrios todavía en este momento que tienen servicio pero que realmente no están dentro del perímetro urbano y eso lo tenemos especialmente en la Ciudad de la Norte nosotros vemos que Centrales utiliza una dirección muy específica que ellos tienen y yo quisiera saber Expo qué alternativa tiene cuando no tienen la dirección propia de Catastro es una problemática que se viene presentando en cuanto a las direcciones como bien usted lo había dicho hay sectores que no tienen una nomenclatura definida entonces la empresa pues lo que trata es sacar con recibos que sean cercanos al lugar de la vivienda y poder sacar la dirección no muy clara pero para eso es el que tenemos el código interno que le ayuda a identificar el inmueble como tal para que el lector y el que entrega el recibo llegue precisamente al inmueble al que hay que entregarle la factura bueno mire si miramos en la parte superior del recibo debajo de donde dice factura de venta número que es el número de la factura encontramos que hay los siete últimos consumos en una forma muy gráfica en la parte de abajo está un número que entiendo que es los metros cúbicos consumidos y en la parte de arriba está la la gráfica que a simple vista nos puede decir en qué mes hubo más bajo consumo y en qué mes hubo más alto consumo como con el fin de uno poder tener unos controles del consumo es decir en la época en que estuvo la tía que vino de Bogotá con los dos sobrinos en ese mes hubo un poquito más de consumo en el otro mes en que no no pasó eso es decir como para qué a veces la primera reacción del usuario cuando le llega el recibo más alto dice nos están robando le subieron mucho la tarifa queremos que con todos estos indicadores que trae el recibo antes de ir a hacer un reclamo por lo menos se pueda mirar este tipo de 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 información y decimos los últimos consumos están marcando los siete últimos consumos entiendo que el último que viene viene sombreado es el que indica el del mes en el que se está cobrando bueno para para dar mayor claridad nos permitimos presentar una facturación que emite la empresa se evidencia en los siete últimos meses aquí se puede evidenciar que viene un consumo de 15 un promedio de 15 el último el último consumo es 20 metros cúbicos en esta parte en la parte superior derecha dice lectura actual y lectura anterior que se recomienda en el momento de presentar una queja o un reclamo se debe mirar el el instrumento de medición que se encuentra ubicado en el inmueble tomar la lectura en la parte de atrás de la factura se encuentra un espacio donde es permitido anotar la lectura para que se acerquen a la empresa esto con qué fin con el poder para poder ver si existe un error de lectura o si el medidor no funciona correctamente listo bueno mire ahorita venimos donde usted dice que es un poco más abajo dice que el uso es residencial o es comercial también es importante porque es que de pronto se pueden equivocar y poner una vivienda la ponen como uso comercial y los estratos son diferentes y los cobros son diferentes entonces es importante cuando le llegue el recibo mirar de que si es una vivienda debe decir residencial si es un local comercial pues debe decir comercial y depende de eso se van a manejar las tarifas si señor es correcto al momento de que la persona solicita el servicio para un inmueble se solicita por parte de la administración municipal que se expida un certificado de estratificación donde se evidencie que clase de uso si es residencial comercial oficial o industrial también y entonces de acuerdo a esa clasificación o a ese certificado se incluye en el sistema de facturación de la empresa donde se le asigna su estrato su correspondiente estrato y su uso ya sea residencial o comercial bueno yo observo ahí en el recibo que hay una una aquí está en blanco una casilla que dice causal de no lectura porque nosotros tenemos la idea de que de pronto la persona encargada de ir a tomar la lectura de pronto pasa de largo o por algún motivo no lo pudo leer en los recibos si colocan la nota de por qué no se leyó para saber que de pronto le están cobrando un promedio está pasando algo de ese tipo si claro el sistema de facturación admite unas anomalías esto a qué se debe situaciones que se viene presentando ahora hay muchos edificios donde se encuentra la puerta principal cerrada lo que hace imposible entrar a tomar la medida del instrumento de medición ubicado en el inmueble por ende el lector anota la la anomalía caja inaccesible lo que automáticamente me va a generar un promedio ahora bien en ocaña se vienen presentando también medidores frenados o medidores empañados que no se puede tomar lectura entonces por lo tanto presenta la anomalía de medidor empañado y entonces es necesario enviar un promedio listo hay otra cosa ya que estamos hablando de mirar el contador y hay lo siguiente en estos días por radio hace más o menos un mes decían que un señor se quejaba de que la casa es de dos pisos que en el primer piso estaba funcionando la familia y el segundo piso estaba desocupada sin embargo él se quejaba de que el recibo le había llegado más alto o igual de alto en el segundo piso que no había nadie cuando en el primer piso lo había en primer lugar porque ahí alcanzamos a notar que estaba desocupada pero el recibo que le estaba llegando era del mes anterior porque también hay que saber la fecha de facturación que no es del mes en que llegó que puede estar desocupada pero el consumo fue en el mes anterior que es el que se está cobrando entonces explíquenos un poco eso qué pasa con esas inquietudes que tiene la comunidad que un inmueble que está desocupado le llega un recibo alto de consumo para responderle la inquietud pues se debe informar que en la parte superior izquierda se dice que el periodo de consumo cobrado nosotros como empresa estamos generando y liquidando la facturación del mes de diciembre o sea la que cancelaron ahorita en enero es el periodo comprendido de noviembre 25 a 25 de diciembre entonces para que lo tengan en cuenta qué periodo se está facturando ahí mismo presenta cuántos días demora presenta y la fecha de la última fecha de pago en cuanto al inmueble desocupado lo que pasa es que la metodología la nueva marco tarifario la 720 del 2015 que es para el servicio de aseo en su artículo 45 y en su parágrafo dice que el usuario debe cumplir una serie de requisitos para poder implementar la tarifa de inmueble desocupado cuáles son se vale traer a colación presentar a la empresa prestadora del servicio una factura que cuente con la misma lectura que es que la lectura actual y la lectura anterior presenten la misma lectura cuál es el otro requisito presentar el recibo de la energía que presente menos de 50 kilovatios con ese recibo puede ser objeto de la implementación de la tarifa de inmueble desocupado perdón usted como abogado ya le voy a hacer algo es decir hay que demostrar de que realmente el mueble está desocupado que no es porque no se bañaron en todo el mes que no hubo consumo sino porque realmente está desocupado es lo que quiere decir por eso porque nada tiene que ver el consumo de agua con el consumo de energía pero para ustedes es una prueba de demostrar de que si está desocupado el inmueble si claro don Iván eso es de acuerdo a la nueva metodología tarifaria si no entiendes unos requisitos que estableció la CRA la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico donde obliga al usuario para ser objeto de ese descuento tarifario tiene que cumplir los requisitos otro requisito que es importante es solicitar una revisión a la empresa donde se evidencia y quede constancia de que el inmueble si sigue desocupado o se encuentra desocupado la otra cual es una carta de suspensión por mutuo acuerdo el usuario puede solicitar la suspensión por mutuo acuerdo de los servicios que presta la empresa en el inmueble pero esto tiene que cumplir con otra serie de requisitos valga aclarar que la acreditación de inmueble desocupado tiene vigencia de tres meses lo que quiere decir que a los tres meses de haber solicitado la implementación de dicha tarifa tendrá que volver a presentar uno de los cuatro requisitos ya enunciados la situación que se viene presentando en cuanto al alza del cobro por el inmueble desocupado que usted me hacía referencia el señor el usuario lo que pasa es que a ver el lector cuando toma la lectura y ve que no o sea el inmueble no evidencia que se encuentra desocupado porque es imposible entrar y y cerciorarse que existe inmueble desocupado entonces ¿qué hacen? envía un promedio porque no sabemos si el medidor se encuentra frenado o parado como presenta la anomalía entonces en razón a eso es que se viene presentando esta clase de incidentes pero vale aclarar que la empresa ya ha tomado una decisión en cuanto a la implementación de esa tarifa para que disminuyan las quedas y los reclamos en cuanto a este caso ya porque es que mire hay lo siguiente lo que usted dice está está claro inclusive cuando hicieron el reclamo en radio yo estaba y conozco un poco el tema y yo mismo lo dije le dije de pronto le cogieron el promedio y debe ir a reclamar y demostrar demostrar que realmente está desocupado con bueno con el mismo número tiene que coger el número y demostrar que es el mismo número del mes anterior porque no ha habido no ha habido consumo entonces pero debería en eso si la empresa mejorar un poco en la lectura en que el lector en la nota que debe decir ahí debe decir aparece el mismo es decir el informe que debe llegar a la empresa es que aparece sospechoso porque está parado porque no sabe que está desocupado pero no que le llegue de una vez el recibo que es lo que la gente protesta porque les llega un recibo de cobro alto cuando no ha habido consumo porque ellos tienen la conciencia que no ha habido consumo aquel que más o menos revisa y vaya a hacer reclamo vaya bien el que no va pues está pagando algo que no ha consumido habría en ese momento que tener mucho cuidado en las ¿cómo es? las microempresas ¿no? que tienen que hacer la lectura por lo menos una recomendación en ese sentido mejorando la calidad que es lo que la gente reclama yo le quería aclarar pues nosotros nos regimos por el nuevo marco tarifario como le había dicho y es una obligación del usuario para que se pueda implementar este tipo de tarifa debe cumplir uno de los requisitos teniendo el soporte ya el sistema de facturación automáticamente si presenta la misma lectura no le va a enviar promedio ni le va a cobrar otros cargos solo los respectivos cargos fijos por los servicios de acueducto alcantarillado y aseo bueno mire siguiendo con el recibo encontramos de que las personas están pagando por tres conceptos por acueducto por alcantarillado y por aseo si miramos en lo que tiene que ver con vivienda el punto que más se nota es el consumo de agua es el acueducto si nos vamos a la parte comercial el punto que más se cobra o el más alto es el del aseo porque en una oficina se puede consumir en el mes dos metros cúbicos no va a dar mucho dos o tres metros cúbicos de agua el consumo de acueducto sin embargo el recibo llega alto ¿por qué? porque el componente más alto en este caso en el estrato cuatro que es todo el comercial es el del aseo pero también la gente no entiende por qué cree que simplemente mirar el contador y ver el consumo es el resultado del recibo pero el recibo tiene tres componentes ¿de qué manera se está cobrando esos tres componentes? ¿están siempre relacionados con el número de metros cúbicos que se hayan consumido o tienen cada uno una medida diferente? a ver en cuanto a los componentes ya entrando en materia de los servicios que presta la empresa se tiene que tener claridad que se cobra un cargo fijo primero ese cargo fijo eso es establecido por para el servicio de acueducto de alcantarillado es establecido por la resolución CRA 735 del 2015 donde establece el valor real del cargo fijo es importante aclarar que para la fecha del 2014 la CRA tenía estipulado un estándar que era de 4600 sin embargo la empresa hoy en día cobra el valor de referencia por cargo fijo de 3634 en lo que tiene que ver con el cargo fijo de acueducto a lo que se le resta el respectivo subsidio por parte del municipio y de los usuarios comerciales industriales y oficiales para los estratos 1 y 2 que bien sabemos que es subsidiado ese ese cargo fijo tiene vale 3634 ese subsidio para el estrato 1 es del 20% se le multiplica por el 20% eso me da un valor de 727 pesos o sea el cargo fijo depende del estrato si para el estrato 1 y 2 el subsidio es diferente ya para el estrato 1 es el 20% y para el estrato 2 es el 15% ese 15% lo vamos a tener en cuenta en cuanto aquí el consumo por ejemplo de este recibo de esta facturación es 20 metros la nueva metodología tarifaria me dice que le debo hacer un descuento que este es el costo este es el costo del consumo vale 859,09 el metro cúbico el metro cúbico bueno que me dicen los primeros 14 metros que es el consumo básico va a ser objeto del subsidio el subsidio va a ser para el estrato 1 va a ser del 30% y para los estrato 2 para el estrato 1 30 y para el estrato 2 el 20% bueno le voy a cortar un poquito cuando usted me habla del consumo básico que dice 14 de donde sale de acuerdo a la análisis que se haya hecho de donde sale los 14 metros quiere decir que una familia no debería consumir más de 14 metros o no tiene nada que ver con eso no, no tiene nada que ver con eso lo que pasa es que la la metodología tarifaria establece un estándar se cree que solo se se consume 14 metros cúbicos si me entiendes y los otros los 14 o sea por ejemplo yo tengo un consumo en esta facturación de 20 metros los primeros 14 van a ser objeto de subsidio ya los 6 siguientes si va a ser va a ser plena el valor de 859 0,9 o sea que el subsidio se le aplica es al consumo básico al consumo básico que son los 14 metros eso es generalizado los 14 metros es para todo lo que tiene que ver con vivienda de estrato 1 y 2 no pero el consumo básico el consumo básico 14 es para vivienda no tiene nada que ver con el comercio o con industria ni nada ese cargo no es sino para vivienda para que sea objeto de estamos hablando para que sea objeto de los subsidios de los subsidios para eso se establece el cargo básico es para la única porque ya lo otro como usted lo bien decía el 859 que es ya la tarifa plena como tal que en este caso en el recibo este son 11 en el recibo suyo son 6 yo tengo 6 6 porque tiene 20 bueno eso tiene que ver con lo del acueducto entonces el valor de la tarifa que nosotros estamos mirando aquí se está incrementando mes a mes o en este año que comenzó se subió el 10 o el 20% porque es que la queja de la comunidad lo que la comunidad entiende porque mira es el recibo y viene pagando 30 mil pesos y se le subió a 50 y se nos subieron las tarifas hay alguna alza grande en este momento vigente en este año o como hacen los incrementos como yo lo venía manifestando la nueva metodología ha traído una serie de componentes ha incluido nuevos componentes lo que hace que automáticamente se reestructure el marco tarifario de cada empresa prestadora del servicio entonces hemos implementado un poco más el valor de la factura eso si es correcto pero eso es de acuerdo a los análisis y cálculos que trae la tarifa pero en general yo quisiera mire porque es que para que la gente nos entienda en general yo le digo a mi me preguntan el impuesto catastral cuanto subió por ley subió el 3% entonces la gente le puede aplicar es el 3% yo quiero saber si el incremento del año entrante a este año en este mes de enero que es donde la gente se está quejando o en el mes de febrero ¿ha habido algún incremento superior al 3% o de acuerdo al plan tarifario que usted habla que ya existe esos incrementos no pueden existir o si existen? ahora si le entendí la pregunta Juan con el nuevo marco tarifario lo que se ha implementado para la ciudad de Ocañera es 50 pesos 50 pesos en el valor de cada servicio fijo como un cargo fijo mejor dicho solamente puede subir 50 pesos si solo ha subido 50 pesos ah listo ese es el incremento entonces quiere decir que le vamos a dar claridad a los usuarios en el sentido de que si como ponía un ejemplo un recibo de 30 llega de 50 tiene que mirar la causa que puede ser es que aumentó el consumo porque pongamos yo tengo aquí este recibo que dice que mire para pagar el fecha de proceso habla de 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 enero pero sin embargo el corte que se hizo fue del 25 de noviembre al 25 de diciembre ¿verdad? y hay que pagar en enero entonces la persona no sabe que del 25 de diciembre de noviembre al 25 de diciembre donde está la lectura ya es lo que va a pagar que es lo que tiene que mirar si en esa época que tantas personas tenía en su casa ¿verdad? y que otra otra ¿cómo es? otro factor pudo haber subido eso un daño que hubo en un sanitario algún día dejaron la casa sola porque no había agua dejaron la llave abierta y cuando llegaron se estaba botando el agua ese tipo de eventos deben tenerlos en cuenta para analizar pero dentro de la fecha que dice el recibo si en esa época hubo algo de eso pues ahí le va a salir pero no es lo que generaliza la gente diciendo se nos subieron las tarifas nos están robando en Expo porque ese es lo que manifiesta la gente la claridad y por eso estamos haciendo este programa es con el fin de mostrar de qué manera ellos pueden controlar su propio recibo ¿sí? y cuando tengan razón pueden llegar a Expo a venir porque tienen conocimiento de causa que fue lo que ahí pasó eso tiene que ver con el acueducto la mayoría de las personas por lo vital que es el agua están pendientes del recibo y dicen el recibo del agua pero resulta que hablábamos que tiene dos componentes más que es el alcantarillado ¿de qué depende lo que le cobran de alcantarillado? ¿del consumo que tenga de agua? ¿depende? sí, claro el servicio de alcantarillado va de la mano con el acueducto lo que usted genera en acueducto es entendible que es utilizado para hacer los respectivos vertimientos este servicio tiene también un costo medio de referencia que es 401 que también es objeto de subsidio para los estratos 1 y 2 hay que tenerlo en cuenta tiene igualmente que el acueducto ya después de 14 metros del cargo básico que son 14 metros por ejemplo para el caso mío son 6 más 6 entonces sí es la tarifa plena entonces para qué tenerlo en cuenta lo mismo que el acueducto tiene el subsidio hasta los 14 metros ya se aplica la misma en lo que tiene que ver con alcantarillado quiere decir a la comunidad que si la comunidad está ahorrando el agua está cerrando las llaves cuando se va a afectar o se va a lavar los dientes deja la llave cerrada no solamente está ahorrándose en lo que tiene que ver con el consumo del acueducto sino también está ahorrando en lo que tiene que ver con el vertimiento que tiene que ver con el alcantarillado hay otra cosa esto viene del alcantarillado es que hay barrios sucedía el otro día en este momento ha mejorado las circunstancias pero hay barrios donde se les está dando el servicio de agua y no tienen alcantarillado si no tienen alcantarillado pues no se le debería dar el servicio de agua pero supongamos que por lo vital que es el agua se le está dando deben cobrarle el vertimiento sin haber alcantarillado la empresa pues no viene adelantando el cobro del servicio de alcantarillado cuando no hay exactamente cabe aclarar que los usuarios que no presenten el servicio de alcantarillado pero ya sea en la zona céntrica o donde no exista el alcantarillado deben tener unos respectivos permisos por la autoridad competente que en este caso sería Corpo Honor es importante allegar esos permisos a la empresa si entiendo que Expo paga una multa por utilizar los ríos ante Corpo Honor verdad porque está contaminando el volumen de contaminación y para eso se compra se está cobrando la tarifa de alcantarillado hay personas que no se conectan al alcantarillado pero que directamente se están conectando al río eso no les exime de que no lo paguen porque al final está pagando esa multa que se debe pagar por mandar las aguas servidas al río o estamos equivocados en esa apreciación es que cuando existe la posibilidad técnica de conectarse al sistema de alcantarillado es obligación del usuario conectarse entonces por ende ese tipo de casos se revisan y si el usuario tiene la red cercana entonces hay que hacerlo o sea que obligarlo a que se conecte y si no tiene que presentar el respectivo permiso por parte de Corpo Honor bueno hemos terminado dos componentes el acueducto y el alcantarillado que van muy de la mano viene el tercer componente que es el del aseo el que tiene en su aplicación muchas diferencias ¿por qué? porque aparte que tiene en cuenta el estrato también tiene el uso si es comercial o si es de vivienda y eso eso va a generar una serie de diferencias en las tarifas entonces hablemos sobre eso sobre los componentes del aseo y sus tarifas para el servicio de aseo el marco tarifario la 720 del 2015 establece que ese sí tiene un costo referencial ya establecido estándar tiene un valor de 12.343 en cuanto al cargo fin y se le hace el respectivo subsidio quedando por un valor de 9.258 para el estrato 1 este servicio tiene varios componentes como es el barrido y limpieza si bien es cierto pues la gente ve que que las AS que son las empresas que trabajan con la empresa vienen y adelantan una serie de limpiezas en lo que es la zona céntrica en los parques son 1700 kilómetros más o menos 1700 kilómetros los que ellos hacen el recorrido limpiando las áreas hay una recolección y transporte esa recolección y transporte es el puerta a puerta el que genera le recogen en su puerta lo depositan en el en el en el camión y se lo llevan para el relleno sanitario donde es pesado y ya con eso se sacan unos cálculos para que que son variables o sea cogemos un promedio de seis meses y con el promedio de seis meses de esas toneladas es que se genera el cobro de ese de este servicio la disposición final es el el mantenimiento del del relleno sanitario disposición final de proscausura el tratamiento del exiliado como bien es cierto pues el relleno sanitario se manejan unas piscinas del exiliado que tienen que tener el respectivo tratamiento esto para no pues descompensar el medio ambiente de esa zona bueno mire con esto de aseo también las preguntas que se hacen en la comunidad es la siguiente resulta de que en el aquí en el recibo dice que hay barrido y limpieza y llaman la atención los usuarios en el sentido de por aquí no viene ninguna escobita por aquí no vienen a barrer es importante aclarar si eso es porque en el sitio lo que le están cobrando se está prestando ese servicio o esto se cobra en toda la ciudad como algo generalizado si y entonces todos están subsidiando así no vayan a barrer en el barrio x o y simplemente se está barriendo una parte de la ciudad y todos estamos contribuyendo al pago de ese de ese gasto de aseo de las calles esto es importante eso quedó dentro de un plan se llama el PEGIR son las zonas por las por donde se debe hacer el respectivo barrido hay nuevas localidades que no han sido no han podido ser incluidas en el nuevo plan para que las personas los contratistas se dirijan a barrer en la actualidad tenemos la comprendía la zona por ejemplo yo siempre recalco a los usuarios mi casa es céntrica no pasan pero yo estoy subsidiando y estoy pagando un servicio que prestan por todo el centro el mercado público que es un punto congestionado el dulce nombre se pasan es importante decir que que según pues la ley y la norma regulatoria me dice que solo debe dos veces tengo que barrer solo dos veces y nosotros como empresa estamos barriendo tres veces seguidas entonces decirle a la comunidad que este barrido y limpieza son áreas públicas hay una cosa importante que en el PEGIR no quedó contemplado la instalación de canecas que es un servicio un componente del servicio de aseo pero como no quedó contemplado no lo tenemos registrado acá como componente pero como empresa si lo venimos adelantando bueno mire de acuerdo a lo que usted nos explica aquí con respecto al aseo es importante que así como el alumbrado público se le cobra a toda a todo el servicio de energía a todas las viviendas de la misma manera el aseo que como es de espacio público que son de las calles céntricas entonces no es porque se le cobre porque barrieron la calle que está al frente porque nosotros utilizamos como usted lo dice el mercado utilizamos el parque Santander el parque de San Francisco es decir no importa donde vivamos estos espacios los estamos utilizando en la medida en que los estamos utilizando hay necesidad de mantenerlos bien y ese mantenimiento es que al final se reparte entre todos los recibos y por esa razón estamos pagando porque la queja es que la gente dice yo pago siempre y cuando vengan a barrer pero no es para barrer las calles de las casas de cada uno de los que le estén cobrando sino para poder hacer aseo general a la ciudad especialmente en los espacios públicos aquellos de mayor circulación de toda la comunidad no solamente los que vienen ahí sino de toda la comunidad estamos bien en el concepto es claro ese concepto bueno mire pues yo estoy analizando aquí el recibo y me dice lo siguiente este solo recibo me dice lo siguiente por cuestión de acueducto 25 mil pesos por cuestión de alcantarillado 12 mil 500 quiere decir que casi se da por lo general que la mitad de lo que se paga por acueducto se está pagando por alcantarillado generalmente está eso en la medida en que baje el consumo de acueducto va a bajar también el consumo de alcantarillado como lo decíamos anteriormente y el aseo tiene un componente diferente que no tiene nada que ver con el consumo ¿verdad? aquí está en 14 mil pesos ese es más fijo no tiene nada que ver con el consumo eso es estándar el cobro por el servicio de aseo ya es estándar es regulado por el marco tarifario es importante tener en cuenta el costo medio de referencia para el servicio de acueducto vale 859.09 y si nos damos cuenta para el servicio de alcantarillado vale 401.66 pesos lo que quiere decir que es la mitad es la mitad si usted genera si usted consuma y consume 10 metros en cúbicos automáticamente lo va a bajar el alcantarillado porque el alcantarillado es el uso de las redes que se le da por el consumo bueno doctor James yo quisiera ya porque se nos acabó el tiempo fue un tema muy importante desde el punto de vista de que le enseñamos a utilizar ese recibo y aclarar muchas dudas que hay con respecto al servicio que presta Expo que hay algunas personas que les quedó alguna inquietud entonces que en estos últimos segundos que se despide pues le diga dónde lo pueden encontrar qué deben hacer cómo lo atienden en Expo para poderle aclarar lo que les haya quedado de duda bueno pues a toda la comunidad invitar a la empresa la empresa tiene las puertas siempre abiertas para atender sus inquietudes y dudas yo me encuentro en el segundo piso pueden preguntar por James Sánchez o por Alcides García o las niñas de atención al usuario ellas con mucho gusto le van a colaborar y van a solucionar todos los que necesiten muchas gracias por la invitación de antemano de parte de la empresa muchas felicitaciones por su programa y estamos atentos a cualquier otra invitación bueno doctor James muchas gracias por haber venido haber ocupado habernos aceptado esta invitación de haber estado esta tarde explicándole este tema de mucho interés para la comunidad amables televidentes por el día de hoy no es más nos vemos entre ocho días con un tema de mucho interés y un invitado muy especial muchas gracias